Giovanni Mondragón está convencido que si no te visualizas en un sueño nunca podrás alcanzarlo Esta teoría la confirmó una vez más luego de que durante mucho tiempo se imaginó como vocalista de la banda El Recodo Y hace unas semanas se le hizo realidad cuando Poncho Lizárraga, director de la agrupación Le dio la noticia que sería la nueva voz de la agrupación Pues imagínate estoy aquí ahora en la madre de todas las bandas que es la banda El Recodo de Luis Lizárraga Y bien contento porque se hayan fijado en mi trabajo Como dice Don Poncho Lizárraga, no es nada más de un año, tres años, cuatro años He venido picando piedra, duro y macizo, me ha pesado, me ha costado, ronqueras, me han pesado desveladas De igual manera tengo 12 años ya, suficientes yo creo que es para que salga algo bueno ya de esto De lo que he venido haciendo en este curso de estos años Y pues experiencia han dado con los mejores gracias a Dios Y ya habían dado algunas otras agrupaciones también de la dinastía de Lizárraga Pensé que ya no se me iba a volver a dar la oportunidad Y fíjate aquí estamos cumpliendo, trato de estar tranquilo Porque ya tengo ganas, tengo hambre de estar arriba del escenario y de mostrar a la gente que en realidad se fue Con 28 años de edad y una experiencia de 12 años en la música Giovanni realizó primero una audición para la banda Los Recoditos y luego para El Recodo Y pues imagínate, vení recomendado por el señor Gemali Zarga, él me abrió las puertas Él fue de las personas que habló aquí con Poncho, habló con Chuyita Me dijo, ¿sabes qué? Pues yo dije que tú eras uno de los más indicados para entrar a la banda Los Recoditos Yo te abro las puertas Ve y de igual manera si quedas bien, si no pues también aquí están las puertas abiertas en Banda Estrellas de Sinaloa A pesar de que era integrante de la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga Giovanni compartió con el primogénito de Club Lizárraga su inquietud de audicionar para ambas agrupaciones Yo estoy bien agradecido con la vida, estoy bien agradecido con la familia Lizárraga Por que se hayan fijado en mí Porque son miles de gente que venimos a hacer este casting Y que pues imagínate que mucha gente, a lo mejor los músicos especulaban Ah, este va para tal lugar, este va para tal lugar, y este va para allá, este para allá Que también los amigos me hayan tomado en cuenta, ¿verdad? Que ellos especulaban, ¿sabes qué viejo? No, tú vas para allá, vas a ver, te van a hablar Y que ya en los mensajes, cuando sale la noticia, que digan Viejo, ¿te acuerdas que yo te dije? Se van a fijar en usted Oye el disco, se van a fijar en usted, va a ver Usted va para allá, ¿verdad? Te imaginas de ver mi teléfono, el whatsapp lleno de puras cosas buenas Te quejas de quererme, y a mí me decepcionas Me quejo de extrañarte, y a ti que más te da Y crees que no es igual, el amor que yo te daba Porque tú eres diferente, que quieres terminar Ahora piensas tú, lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño, te largas por tu parte Si nos quisimos tanto, de amor no hubo miserias Comparte nuevamente conmigo la botella Olvida los rencores, no busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo, no lo hay en todos lados Ya te pedí perdón, pero si no hay remedio Daré la media vuelta, daré la media vuelta Igual que José Alfredo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!